Había unas pintadas en algunas paredes de la municipalidad, de la ciudad del Bordo. Nosotros lo que hicimos fue, en base a un pedido de algunos vecinos, blanquear esas paredes, no escribimos nada, ni hicimos ninguna propaganda nosotros, sino que simplemente blanqueamos las paredes que tenían pintadas, de vecinos que no habían dado autorización para que sean pintadas sus paredes. Y lo que ellos me vieron a decir, yo repito las palabras de ellos, no queremos nombres de delincuentes en la pared de mi casa, señor interventor, yo lo que tengo que hacer es actuar, nos parece correcto en primer lugar lograr el blanqueo de estas paredes, en segundo lugar si vuelven a pintar, enviar las multas correspondientes a las personas que aparecen en esos nombres que no sé ni quiénes son, la verdad que no me condicionaba si era alguien del oficialismo o de la oposición, nosotros fuimos a limpiar las paredes del municipio del Bordo y de la estación de trenes también, que es público y no tiene por qué ser dañado por un particular. Doctor, si aparece otra pintada y si es del oficialismo también se va a volver a pintar justamente estas paredes. Si no es con autorización, la vamos a blanquear y si tiene autorización la dejaremos porque esa persona, el vecino, el quien es dueño de esa propiedad lo permite, pero hay que decir que la campaña electoral no puede comenzar todavía porque la campaña electoral comienza el 12 de marzo, hasta ese momento se pueden aplicar multas por no solo el daño a la propiedad privada sino también por campaña electoral en un momento que no corresponde. ¿Hay percusión justamente al opositor? No sé quiénes son los opositores, yo creo que todos están trabajando por el bordo acá nadie tiene que ser opositor.